Jumito de Leña Verde Oleo se me hace el aire Camino de Chilecito me voy Se va paloma mi copla Y en fuego de remolinos Mi canto se va aromando de sol Se va paloma mi copla Y en fuego de remolinos Mi canto se va aromando de sol Ya voy cruzando parquilla Camino a los colorados La cueva del chacho saludaré Solito sirvo un recuerdo Que sabe a luna de ausencia Y a soles que siempre recordaré Solito sirvo un recuerdo Que sabe a luna de ausencia Y a soles que siempre recordaré Un famatina de luz Llevo en mi guitarra para enamorar Mi niña de Chilecito Ojito de acequia y uva Boquita de luna, cielo y azar Mi niña de Chilecito Ojito de acequia y uva Mi samba yo le he venido a cantar Que venga la segunda Para todos los amigos riojanos Cerquita de San Maywasi Corté del viento un racimo Lo voy degradando en mi alma por vos Volviendo veo a tu olvido Ojitas que trae el río Palabra de agua, silencio y adiós Volviendo veo a tu olvido Ojitas que trae el río Palabra de agua, silencio y adiós Yo quiero volver cantando Topando al río y al viento Y a tus calles oleaditas volver Pisar las hojitas secas Debajo de los nogales Y en cada panra mi compra encender Pisar las hojitas secas Debajo de los nogales Y en cada panra mi compra encender Unza matina de luz Llevo en mi guitarra para enamorar Mi niña de chilecito Ojito de acequia y uva Boquita de luna, cielo y azar Mi niña de chilecito Ojito de acequia y uva Mi samba yo le he venido a cantar Mi samba yo le he venido a cantar